hola todo el mundo os saluda señor locuelo tan 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 ahí al borde del abismo viviendo al límite vale hoy en el episodio de hoy vamos a seguir construyendo la granja de hierro vale ya veis aquí algunos avances que después y nada pues dentro bueno pues pues eso primero 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 vale los aldeanos vale que se ve por aquí bueno he arreglado esto para cuando tenga que estar poniendo las puertas ir bastante más rápido vale vale aquí tenemos ya 21 aldeanos vale ya es suficiente y entonces ahora he desviado el camino hacia allí eso lo he quitado ya el camino que va para allá y ahora estaba poniendo para allá pero como tiene que haber aldeanos allí y allí pues he desviado otra vez el camino si pone y demás vale y vale ahora tengo a estos dos bartolos uno no lo quiero ahí va ahí va ahí va ahí va que me cago a los dos me cago en la hostia agua agua a ver si no si no ha muerto si no dejaremos esto provisionalmente está bien bartolo si estás bien el agua se ha ido a cuenca esperemos que no haya petado el portal de abajo vale podré ponerlo no pero da igual poca vida te veo que quede a este paso vale y tú para allá vale a ver hasta donde llegas vale la idea es que aquí haya un aldeano porque como vamos a estar poniendo puertas aquí así el juego de detectar al aldeano y y crear la aldea eso es eso es eso es vale un poco más vale cristal y vamos a tapar que no haya lo tengo todo muy bien iluminado pero no vaya a haber mini zombies por aquí y nos revienten el tema claro que sí muy bien vale he creado estas plataformas también fuera de cámara porque no tenía por qué por qué haceros ver esto no tiene ningún tal luego enteraré más detalle en tema de los números de bloques eh 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 dame las dame las desde que pusieron que se expandan tanto las cosas al al quitarlas es una locura porque alguna vez confieso que en alguna pasarela con algo valioso como los raíles porque por un bloque de cobel pues como que no he intentado irme detrás y me he matado no en esta construcción pero en alguna otra cuando era más no ahora ya tengo un control mental jedi para evitar hacer esto estas vías para mí ah por cierto encontré más vías después de haberme ido por la mina tal encontré de la primera vez cuando desmonte los spawners de arañas y las encontré pues en la caseta de la aldea anterior lo típico vale y ahora el otro también para allá venga para arriba Bartolín Bartolín no 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 ¿dónde vas? ¿dónde vas? ah ahí quieto eh a ver my car ladrón que me ha robado el corazón vale que te pego leche hola señor glitch vale bueno pues acabo de quitar las vías y ahora vuelvo bueno 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 vale aquí tenemos el dispositivo de disparo ah perfecto además lo tengo apagado como debe ser vale a ver esto para que sirve aunque estemos en los spawn chunks si viajamos a otra dimensión a los 60 segundos se medio descarga vale los spawn chunks y se nos desconfigurarían las aldeas porque vamos a tener 44 aldeas aquí unidas entonces se nos juntarían ¿no? creando una super aldea entonces ¿qué tenemos que hacer? tener un portal aquí que lance ítems cada cada menos de 60 segundos en este caso es cada 40 segundos lanza ítems ¿cómo se hace esto? con un hopper timer esto lo hizo ido vale entonces ya lo he explicado otras veces pero bueno es muy básico aquí unos hoppers ahí está con 50 unidades de netherrack entonces los ítems pasan a este lado este es como está bloqueado por el bloque de redstone vale no puede dejar pasar los ítems si no hay los ítems habría uno que haría ping pong de lado a lado y no pasaría nada vale al estar bloqueado solo puede recibir ítems si no mandarlos vale entonces por aquí arriba vale gracias gracias vale tenemos un comparador que está dando señal a este bloque y detrás hay un punto de redstone a ver si lo podemos ver vale hay un punto de redstone que está activando el pistón ¿de acuerdo? entonces en el momento en que aquí se queda sin bloques el comparador se para vale deja de dar señal el punto de redstone deja de estar encendido y el pistón este se desactiva entonces el otro pistón como está activado porque tiene bloques aquí tira el bloque para aquí y se frena este vale entonces es bueno es básico es todo el rato igual muy bien perfecto vale entonces que vamos a estar tirando por aquí pues las popis antes conocidas como rosas como prince que era el artista antes conocido como prince pues eso lo mismo vale lo de popis no sé son creo que es abacola ¿no? la traducción bueno no lo sé en fin vale aquí tengo netherrack que me fui al netherrack a buscar muchísimo netherrack vale vamos a encender el portal como aún no he puesto ninguna puerta no pasaba nada a partir de empezar a poner puertas tener activado el portal y tal porque solo que os vayáis al nether os empanéis o se descargue por cualquier motivo con esto sabemos que va a estar cargado constantemente los spawnchimes vale entonces ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? aquí bueno esto lo he puesto de almacenaje provisional para cuando empiece a salir hierro vale ya haremos alzón de almacenaje por allí no sé pero bueno de momento para que pueda haber para que no se para que no se sature el sistema lo tengo así vale entonces ¿qué hay aquí? aquí hay el típico sistema de filtrado vale en este caso tengo que ir a buscar popis aquí tendrían que estar las popis vale de momento como está la netherrack me da igual pero cuando empiece a haber popis pues tengo que poner popis vale que hace que pasen las popis por aquí aquí porque había un hola bueno porque estoy haciendo pruebas vale y aquí hay un sistema de hoppers para que en este caso cuando esto estuviera lleno se podría llegar a llenar todo y bloquear al sistema vale y luego que se mezclara con hierro etc etc vale ¿cómo evitamos esto? con un sistema de de prevención de de sobre de sobrecarga del sistema vale que es esto de aquí vale en el caso de que este comparador yo pongo medio stack y veis que llega la señal hasta aquí en el momento en que haya lo suficiente para que haya una tercera señal vale el repeater este se encenderá cortará la señal del comparador vale creará un reloj aquí y cada pulso del reloj a través del repetidor veis como ahora no esto es otra cosa ahora os lo enseñaré eh el pulso del repetidor le daría al bloque y le daría al repeater vale entonces eso es el sistema de overflow lo que habéis visto es una inyección normal y corriente que se produce por por esta antorcha de aquí vale esta antorcha está apagada por el comparador vale esto es uno de los inventos de tango tech esto es de ido pero esto ya es de tango tech lo que hace es darle señal a la redstone que hemos visto que hay allí vale y entonces bueno ejecuta el repeater el repeater perdón el dispenser entonces tenemos un sistema súper compacto y bastante currado bastante ingenioso bueno ya veréis la granja de hierro el tema de las puertas y las aldeas que es muy ingenioso este tío es bastante crack la verdad muy bien pues ya tenemos el portal encendido eh tema configuración de portales vale he conseguido que al volver del nether siempre salgo en aquel portal de allí dices ¿cómo es eso? pues no lo sé lo he conseguido vale aunque entremos por este portal y vayamos al nether pues saldremos por aquí el otro eso siempre vale entonces eh que más que más que más aquí me puedo tirarse perfecto eh bueno he hecho aquí la esquinita para no matarme y esas cosas pues bien genial tendría que haberlo hecho hace un par de episodios el sistema este lo estaba intentando hacer pero hola cuantos por dios venga y esto es una puta locura no me dejará sorprender la pasión que tiene por el sexo esta gente vale el sexo está muy bien pero es que esta gente se enfermiza 34 pues igual con estos ya tengo bastantes no lo sé en cuanto lo tenga me cargaré las puertas porque además si no me interferirían con aquellas vale ahora mismo a ver como lo podría hacer si hago así me va a pillar entidades de por allá abajo seguramente si hay 5 esto lo tendría que hacer desde abajo que nos volvemos locos eh con las puertas amiguete amiguete vale eh los pequeñines los pillaría así 21 y si hago así 21 vale pues no habrá tantos como parece y yo pues me voy a tirar vale vale y poco más vale cuando vaya a empezar con el tema puertas y tal porque en la trampa me falta la lava tengo que ir a buscar la lava aún y tal cuando venga ahora vuelva empezamos con las puertas muy bien ahora bueno 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 pues nada aquí estamos ya he ido a buscar la lava de la parte norte de los spawn chunks que hay lava vale me he traído 8 cubitos ahí he puesto 2 pero me he guardado los otros 6 porque ya que iba como tenía los cubos de cuando hice el esto el elevador de aldeanos vale aquí tenemos a 21 y aquí tenemos a 19 vale más que suficiente de acuerdo entonces el tema es ese porque a partir de no sé si eran no sé cuántos aldeanos de a partir de 10 así se spawnean golems y se spawnean por aldea como va a haber 44 aldeas pues se spawnearán a una velocidad vertiginosa vale también haré unos ascensores para enderpearls porque lo siguiente que haré seguramente será una granja en el Dien de enders no lo sé pero bueno de hecho tengo esto porque entre un corte y el otro me he ido al Dien y en un momento con la espada de looting he sacado dos stacks de enderpearls y bueno porque es práctico si tengo que ir ahora de aquí de un lado para otro he montado los beacons allá arriba también o sea lo he desmontado abajo y lo he instalado en la plataforma para que me dé a los dos lados y pueda hacer la plataforma más deprisa porque la voy a tener que recorrer pues 28 por 2 56 veces y esa de ahí 32 veces con lo cual primero haré esa luego desmontaré el beacon y los montaré ahí y después de esta voy a tener para montar el beacon entero la pirámide entera cosa que va a estar más que bien vale entonces creo que voy a ir al mundo de prueba porque he intentado abrir este mapa con con la versión 164 que es el mod del villager maker vale de cabo PC que es la bomba ese mod para poder montar esta granja porque te va señalando en todo momento donde están las aldeas como se están creando bueno el alcance donde están y todo el rollo y donde convergen la zona española de golems es la bomba entonces perdón lo he intentado y se me abre el mapa pero se crashe a minecraft no sé por qué entonces en mi mundo de pruebas si que lo he probado con el mod y funciona entonces allí os enseñaré un poquito la técnica vale luego volvemos aquí y lo hago aquí así que ahora vamos para allá bueno bueno pues estamos en el mundo creativo vale me está grabando a pocos frames supongo que es por el mod este igual por eso peta el otro mapa no lo sé en la versión en el mapa survival bueno no tengo ni idea vale el tema es este bueno ahora tengo ya todas las aldeas allí después de la primera fase vale y luego de la primera fase que es tener 28 aldeas ahí 16 aquí vale que son las 44 es pasarlas aquí todas vale a ver el método es sencillo sencillo no es para que haya una aldea tiene que haber una puerta con si la pongo aquí la vamos a liar vale esto lo expliqué cuando hacía esta estructura vale esto está hecho para que se considere que es una casa una puerta válida para minecraft es que haya una puerta y que haya un bloque una asimetría vale en los bloques que dejan pasar la luz que haya sobre esta puerta en este caso esto es una puerta válida para minecraft si hubiera un bloque aquí delante habría el bloque donde está la puerta y uno por delante y uno por detrás eso no es una puerta válida para minecraft vale pero solo que haya un bloque de diferencia como es este caso vale que delante no hay un bloque y detrás sí minecraft lo considera una puerta válida que haya un aldeano cerca vale a no sé cuántos bloques de distancia eso es las dos condiciones para que minecraft cree una puerta válida por lo cual crea una aldea vale entonces que hacemos aquí esto está a 60 estos son 63 bloques vale de cobel 63 bloques hasta el bloque este de aquí que no le voy a dar un golpe para que veas cuál es pero es este de aquí este es el número 63 sería el número 63 de cobel yendo hacia allí vale este es el 64 y es la distancia máxima que puede haber entre puertas de una misma aldea entonces ¿qué se hace aquí? se pone la primera puerta aquí entonces minecraft crea una aldea vale alrededor de este punto central genial entonces vas a la otra parte de aquí y pones una puerta pero la segunda no la primera vale como en línea recta hay 64 bloques de distancia esta puerta con aquella se linkeará vale en el futuro se pone se pone lo siguiente que se pone es esta pero esta no ¿qué dices tú? ¿qué dices? qué pesaditos nadie les entiende que no os deis por vencidos sois como los perros como los perros sois madre mía vale entonces se pone esta que al estar en diagonal porque no está en la misma línea vale esta en diagonal ya es más de 64 vale será 64 coma no sé qué pero bueno ya es más de 64 entonces al poner esta puerta aquí minecraft crea una segunda aldea aquí entonces ponemos la puerta inmediatamente anterior y esta sí que linkea con aquella vale entonces lo siguiente que hacemos es venir aquí y romper esta puerta vale allí lo tengo lo tengo puesto en los carteles vale para que lo veáis para que yo enterarme también cuando lo estaba haciendo y entenderlo mucho mejor vale 1-1 significa que es la primera cosa que se hace es poner esta puerta de aquí vale allí está 2-1 y 3-1 que es la segunda cosa que se hace poner la segunda puerta la primera puerta que es la otra de la izquierda es la tercera cosa y la cuarta cosa que se hace es quitar esta puerta al quitar esta puerta como esta puerta junto con la otra estaban linkeadas vale de hecho esto se ve aquí con estas de aquí puestas vale pero bueno si la pusiéramos aquí no lo voy a hacer porque se me desconfiguraría todo y la quiero acabar vale pero la he dejado así a medias para que lo vierais con el mod puesto ya que en el mapa survival no lo puedo hacer con el mod que va a ser una putada porque tienes que hacerlo todo al pie de la letra y no puedes estar viendo si lo estás haciendo bien o no pero bueno confiaremos en nosotros mismos y ya está vale entonces al romper esta puerta de aquí como está linkeada con aquella o sea minecraft cree que la puerta que hay después de la línea de cobel y esta de aquí es de la misma aldea al romper esta puerta la aldea se traslada allí entonces tenemos dos aldeas allí vale lo siguiente que hay que hacer es como veis aquí el quinto paso sexto paso y séptimo paso que no está puesto pero bueno hay que hacerlo que me mató porque había que cambiar el cartel y soy muy vago supongo vale entonces el quinto paso es vienes aquí pones una puerta aquí otra aquí y otra aquí entonces esta y esta se linkean con las dos aldeas que ya estaban allí en el movimiento anterior y se crea una nueva aldea aquí vale porque esta está a más de 64 bloques de las dos que ya hay creadas vale 64 y pico entonces el siguiente paso esto va por eso lleva aquí la torta de redstone porque siempre que pones las puertas y cuentas uno o dos pum aquí es donde en el siguiente movimiento cuando vuelvas por la pasarela son las puertas las tienes que romper todas y empezar desde la marca y en aquel lado igual vale y esto hay que repetirlo pues 28 veces vale tanto como puertas hasta que llegues aquí que ya te toca poner aquí la antorcha o en el otro lado no recuerdo bien bien donde es a ver aquí es impar aquí aquí y aquí aquí y aquí vale aquí es impar vale y esto es par con lo cual llega el momento en que hagas así y esta puerta ya no la pones porque ya se queda allí la aldea vale esta puerta ya te ahorras de ponerla ahora vale y una vez acabada esta primera fase que tienes todas las aldeas allí todas las aldeas allí perdón vienes aquí y empiezas a poner puertas muy importante las puertas para volver a localizar las aldeas aquí todas vale con sus 22 puertas que son 11 y 11 madre mía que agonía vale bueno eso lo tenía así para pasar por dentro y poner las puertas vale para enseñaros luego zona de spawn de gole de hecho mía aquí están colega tú que haces ahí en el cristal minecraft y el cristal es uno de los misterios de la revelación vale perfecto entonces lo siguiente que hay que hacer es poner las puertas las puertas se ponen de la o sea respecto de la aldea más nueva a la más antigua en este caso porque minecraft si tiene varias aldeas en la zona y de hecho ya que estamos aquí vamos a tepearnos al vale muy bien claro que sí tiene que estar lloviendo pero si tengo desactivado el tiempo bueno en fin cositas de minecraft vale por ejemplo nosotros creamos una aldea aquí venimos aquí vale si ponemos una puerta aquí es lo que os he dicho como está expuesto solo esto dejamos ahora que minecraft haga lo suyo y ah vale claro yo también claro que sí hombre teniendo logros aquí esto fuera vale y ahora minecraft o sea el mod vale ya está ya la ha creado ¿veis? esta es una aldea entonces si yo vengo y creo otra aldea por aquí a ver a qué bloques estamos por ejemplo nos estamos moviendo en las equips vale 70 prácticamente vale 70 voy a hacerlo con 70 de diferencia o sea vamos a 140 si que me he ido lejos no pues si si que me he ido lejos vale nos vamos al 140 un poquito más vale 150 muy bien y creamos otra aldea aquí claro falta el el mini yo cuando va con tan pocos fps construyes bastante más vale y aquí ha creado otra vale genial entonces ahora tanto si pongo la puerta aquí como si la pongo o sea respecto a las dos aldeas están a menos de 64 bloques de cualquiera de las dos vale entonces si yo pongo aquí claro que sí como no si gracias vale pongo aquí una puerta no detecta una aldea no cerca vale en este caso pues vamos a poner a otro por dios bastante bastante ¿qué pasa? se une con la primera que habíamos hecho vale porque Minecraft ordena así las aldeas o sea siempre que pongas una puerta que esté lo suficientemente cerca esto es a 64 bloques o menos de cualquiera de las aldeas cercanas siempre se linkeará con la primera aldea que creaste vale en este caso lo habéis visto claro de hecho creo que esta más está hasta un poco más cerca de aquella que de esta vale lo he hecho bastante encentrado la verdad soy un crack bueno pero el caso es ese entonces esto es lo que lo que se estaba explicando de esto 200 creo 830 claro que sí vale entonces el tema es este entonces nosotros empezamos a poner puertas empezando por las más por la aldea más nueva que hemos hecho aquella fue la primera que creamos vale la que en aquel sentido allí o sea en el sur vale y esta de aquí esta es la última la última aldea que creamos entonces empezamos por aquí vale si empezáramos por a poner puertas por aquí se empezarían a mezclar todas las aldeas con lo cual como te da prioridad a las más nuevas tenemos que ponerlas de lo más lejos posible a las primeras que hicimos que es así vale entonces si ponemos aquí esta puerta ya sabemos que no se va a linkear ni con la segunda aldea ni con la tercera ni con la cuarta empezando por la cola de las que hicimos vale se va a linkear con la única que puede linkearse en este caso solo le damos esa opción vale y una vez así ponemos toda la tira de puertas y nos vamos a la parte contraria y ponemos todas estas vale al hacerlo así cuando pongamos cuando pongamos aquí la siguiente puerta vale tengo puestas todas las de allí me he estado y no lo he visto no se había atontado vale tres filas tres filas vale esto es una de las cosas que parece que a la gente le cuesta más entender por eso estoy dedicándole tanto tiempo vale entonces al poner esta puerta dices ¿y por qué no se linkea con estas? pues no porque a 64 bloques tiene una aldea que fue creada anteriormente que es la que respecta a estas de aquí ¿vale? entonces es por ello en este caso ¿cómo se me ha linkeado esto? vale vale esta de aquí es importante no romperla ahora habéis visto uno de los fallos habituales mira me alegro de haberlo hecho así lo vemos si rompemos esta puerta y la volvemos a poner ¿qué pasa? que Minecraft interpreta que esta puerta se ha linkeado ya con esta con lo cual tendríamos que romper esta y esta volver para atrás y ahora al ponerla así ¿vale? sí que se linkeará con bueno ahora lo vemos ahí en el centro pero bueno ¿veis? la línea amarilla se ha vuelto a linkear con la aldea ¿vale? porque ya no tiene la otra al lado ¿vale? eso es muy importante hacer los pasos todos al pie de la letra porque si no no funciona por Dios pero qué escándalo claro en fin pues vamos al mundo survival y voy a empezar a construir me encantan estos viajes en el tiempo son fabulosos y sensacionales vale pues como íbamos diciendo yo voy a necesitar otra antorcha de rastón guap va a ser divertido porque son 966 puertas entonces nos lo vamos a pasar chochipiruli como dice alguno por ahí vale entonces bueno como hemos visto en el otro vídeo en el otro vídeo en el vídeo tal la primera puerta va aquí este es el primer bloque que ya dije que igual los cambiarían no los he cambiado espero no confundirme ¿vale? entonces la primera va aquí entonces Minecraft ya está ya ha creado aquí la primera aldea entre que voy y vengo la crea y la siguiente puerta ¿vale? tiene que ir aquí las siguientes dos que hagamos ¿vale? entonces ahora nos venimos aquí y ponemos contamos dos yes uno y uno y ponemos el marcador para cuando volvamos poner aquí uno, dos pum vale claro que sí ahí casi 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 ¿eh? vale y ahora venimos aquí rompemos esta puerta ¿vale? ahora las dos aldeas están allí y desde el marcador ponemos tres puertas esta esta y esta vale cogemos nuestro marcador y lo ponemos ahí dos más ¿vale? nos ponemos todas las puertas otra vez ¿vale? venimos aquí y lo mismo venga el buff del speed ahí venga ahí estamos ¿vale? rompemos las dos puertas y ponemos aquí 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 y aquí ¿vale? movemos el marcador dos para allá y volvemos para allí se agradece el buff del speed de hecho lo he cogido Enderpress para esto pero bueno ¿vale? ahora mismo tenemos estas tres linkadas con aquella y aquella nueva allí con lo cual al romper las tres puertas tendremos cuatro aldeas allí aisladas ¿vale? bueno voy a seguir haciéndolo esto lo voy a poner en un timelapse espero que os guste la música que ponga y todo eso os vuelvo a hablar cuando tenga montadas las dos estructuras hasta ahora nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video. 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 Gracias. No sé, espero que os haya gustado el timelapse. Desafortunadamente me he quedado sin tiempo para este episodio. Entonces el siguiente episodio acabaremos ya por fin la granja de hierro. Y bueno, solo me queda deciros lo que siempre, que espero que os haya gustado. Si os ha gustado darle al like que es gratis y a mí me ayuda mucho. Y si os ha gustado mucho, 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 os suscribís y así no os perdéis ningún vídeo. ¡Bartolín, Bartolín, di adiós a estos señores, Bartolín, Bartolín, eres un maleducado, Bartolín. Ay, Dios mío, nunca serás igual que tu hermano Bartolín primero, eh, Bartolín segundo o Bartolín tercero, ya he perdido la cuenta de los Bartolines. En fin, lo dicho, espero veros en el siguiente episodio. ¡Hasta luego!